Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy tenemos a Juanma López Zafra. Juanma es co-director del Máster en Data Science para Finanzas de CUNES, también del Programa Ejecutivo de Data Science y Transformación Digital y del Máster de Data Science. Y bueno, la verdad que Juanma es una persona que ha estado durante muchísimos años apoyando al Instituto, un gran amigo del Instituto, y precisamente nos va a hablar de lo que más conoce, que es la ciencia de los datos, y cómo está ayudando o no en toda esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Así que todo tuyo, Juanma, muchísimas gracias por animarte a participar en esta y un saludo a todos. Muchas gracias, Cirune. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros, pasar una tarde de sábado, un ratito. Y bueno, pues efectivamente, voy a ver si hablamos un rato de, y pensamos, sobre todo pensamos en cómo la ciencia de datos, lo que se conoce normalmente como el Big Data, cómo está ayudando. Por un lado, lo he planteado hoy en Twitter como el Yin y el Yang. Tiene, como todo en esta vida, toda tecnología y sobre todo las tecnologías y la ciencia disruptiva, como fue la nuclear en su día, pues plantea casi siempre dos caras. Una cara muy positiva, en el tema nuclear es muy claro, energía indefinida, muy barata y muy segura, aunque parezca mentira. Pero luego, por otro lado, pues tiene una serie de, siempre tiene una vuelta de, una vuelta de hoja, que es la parte negativa. En el caso de la nuclear, es evidente, son las armas nucleares. Y en el caso de la ciencia de datos, pues también tenemos un Yin y tenemos un Yang. Entonces, bueno, pues vamos a ver si efectivamente nos, le damos una vuelta a los dos aspectos, siempre relacionándolo con el coronavirus, ¿de acuerdo? Y sin más, pues voy a meter la pantalla de presentación, dando un segundito, que la tengo aquí. Y ahora debéis estar viéndola. A ver que pone pantalla completa, vale, pues vamos a ello. Bien, entonces, lo hemos llamado a la sesión ciencia de datos, la lucha contra el COVID-19 y el compromiso de la libertad. Pues voy a hablar de los dos aspectos, de esos dos aspectos fundamentales. Cómo nos ayuda la ciencia de datos, cómo está ayudando la ciencia de datos algunos retazos en la lucha contra el virus. Y luego, por otro lado, pues entraremos en cómo los estados, los gobiernos, bueno, pues están utilizando la tecnología y la ciencia de datos y la inteligencia artificial, precisamente para, no digo que sea para limitar la libertad, pero desde luego con unas posibilidades muy grandes de limitación de la libertad. No digo que sea el objetivo, pero la función del gobernante siempre es controlar a la población y tenemos que estar vigilantes al respecto. Bueno, este soy yo, bueno, soy yo, esto es lo que hay, doctor en económica, este es el libro, que luego veremos algo de él, un vídeo que tengo bastante chulo, vale, al final. Y todo tiene que ver al final con la tecnología y yo lo he centrado en este caso en los móviles, vale. Esta es la penetración, este sería el 50%, la línea que tenéis ahí en medio, en la penetración del móvil y de los smartphones por distintas regiones. Como veis, en África estamos ya por encima del 50% de penetración y es el continente que más retrasado. Pero fijaos cómo ha doblado en cuatro años, prácticamente en tres años, ha más que doblado la penetración de los móviles, vale. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las conexiones que se hacen con la internet se hacen a través de móvil. Entonces, bueno, pues eso genera un volumen de información absolutamente brutal. ¿De cuánto estamos hablando? Pues estamos ya hablando, todos conocéis la medida del megabyte, del gigabyte, incluso del terabyte. Un ordenador bueno que compremos ahora mismo, decente, tiene ya un tera en el disco duro. Bueno, pues ya estamos hablando de información en términos de zettabyte. Un zettabyte son mil millones de ordenadores de un tera puestos uno al lado de otro, vale. Esa es la medida de información que tenemos ahora que estamos utilizando. Para que os hagáis una idea, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, vale. Tendríamos que toda la información que hay dentro de esa biblioteca de Alejandría, la Biblioteca del Congreso es el compendio de toda la información escrita en los Estados Unidos. Bueno, pues ocuparía una pila de cuatro metros y medio de alto de DVDs apilados uno encima de otro, vale. La información que se genera en un solo día, en un año ahora mismo, voy directamente al sol aquí, vale, para que lo veáis. La que se genera en un año equivale ahora mismo a 50 zettabytes, es decir, a 50 mil millones de discos duros de un tera, equivale más o menos a 12.500 millones de DVDs puestos uno al lado del otro, uno encima del otro, y tendría, por tanto, la posibilidad de ir hasta el sol y volver, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Eso es la información que se genera en un año. De esa información se recupera aproximadamente, actualmente estamos recuperando del orden del 5% nada más. Es decir, hay un 95%, un 90-95% de información que se está perdiendo, y que evidentemente las máquinas tienen capacidad para procesar, vale. Entonces, para entrar ya en el tema concreto de la ciencia de datos en medicina y en el COVID-19, pues simplemente un apunte respecto de la inteligencia artificial. Aquí tenéis la página web, una de las páginas de Blue Dot. Blue Dot es una empresa canadiense que se dedica precisamente a esto, a lo que tenéis en esta primera columna, que es básicamente a capturar alertas, a generar alertas a sus clientes acerca del clima, cómo están los tickets de avión en el mundo, temas demográficos, diréis, bueno, pues como cualquier otra página. Infecciones animales, mosquitos, poblaciones de ganado, movilidad local, tema hospitalario, y infecciones, enfermedades infecciosas, serían en este caso epidemias, por no hablar de pandemias. Vale, bueno, pues diez días antes de que China estableciese la primera alarma, la primera alerta, sobre lo que era entonces una neumonía atípica, esta empresa canadiense dio una alerta a todos sus clientes, diciéndoles que evitasen Wuhan. Diez días antes que China informase oficialmente a la Organización Mundial de la Salud, de que había una alerta sanitaria en la ciudad. Bueno, pues diez días antes, esta empresa de inteligencia artificial dio un aviso, esta empresa de alertas mediante inteligencia artificial dio un aviso a sus clientes, ¿vale? Entrando ya en medicina, bueno, pues a mí me gusta esta frase de Eric Schatz. Eric Schatz está trabajando en el Monte Sinaí de Nueva York, que era un hospital Monte Sinaí. Lleva la parte del Instituto de Genómica y Biología Multiescala, ¿vale? Y es un científico de datos muy particular, lleva ya muchos años trabajando en esto. Y dice que todos los algoritmos empleados para predecir qué película verás o qué comida pedirás, se pueden utilizar en medicina. Todos sois conscientes de que cuando entráis en Netflix hay una serie de recomendaciones en función de vuestras apetencias, de lo que habéis visto antes, de lo que de vuestra edad, Netflix tiene un sistema de captura de información y de análisis de información absolutamente ejemplar desde el punto de vista de la selección. Amazon lo tiene también. Lo conocéis perfectamente. Cuando compráis algo en Amazon, inmediatamente aparecen las recomendaciones de temas de cuestiones parecidas. Justit, que conocéis todos igual que Uber Eats, utilizan sistemas de ciencia de datos, métodos de ciencia de datos, precisamente para hacernos ofertas muy personalizadas en función de nuestras solicitudes anteriores y si no hemos hecho de nuestro código postal, por ejemplo, y de nuestra edad. Si estamos dados de alta, evidentemente, si no será publicidad general. Entonces, todos esos modelos de ciencia de datos se pueden utilizar en medicina. ¿Y cómo se utilizan en medicina? Bueno, para que os hagáis una idea, en febrero de este año se presentó el Alacin, que es un antibiótico que viene del HAL, H-A-L, que es el nombre de la inteligencia que había en 2001, un Odisea del Espacio, que era precisamente utilizar las letras anteriores a IBM, pues son la H, la A y la L. Eso es lo que utilizaron en la película para llamar a la inteligencia, a HAL, al supercomputador de inteligencia artificial. Bueno, pues el Halifin, que utiliza las tres primeras letras precisamente en honor a esta inteligencia artificial, es un medicamento que se ha generado para combatir las bacterias ultra resistentes que hay en todos los hospitales y a las que nos enfrentamos con tantísimo dolor en general, porque son dificilísimas de combatir y muy pesadas y muy dañinas muchas de ellas. Bueno, pues mediante técnicas de inteligencia artificial se consiguió precisamente generar este medicamento en febrero. Es un medicamento que lo que ha hecho ha sido utilizar distintas combinaciones en ordenador de distintos antibióticos para generar uno nuevo que fuese muy eficaz, y lo es, en la lucha contra las bacterias ultra resistentes. En Silico, que es esta empresa que tenéis aquí, es una empresa de Hong Kong, ¿vale? Se anuncia directamente en Silico Medicine, lo tenéis aquí puesto, se anuncia directamente en su página web como inteligencia artificial aplicada al descubrimiento de fármacos, desarrollos de biomarcadores y uno de los puntales que es la investigación en edad, en el envejecimiento, ¿vale? Bueno, pues para eso dedican la inteligencia artificial. No la utilizan para controlar a la gente, no la utilizan para desarrollar medicamentos y, en concreto, tienen una de las páginas ahora mismo desde hace semanas dedicada a el apoyo a los esfuerzos del descubrimiento de nuevos medicamentos contra el coronavirus, que como veis tiene el nombre original, el 2019-NCOV, ¿vale? Bueno, pues este es el paper que sacaron inicialmente, ¿vale? Como podían utilizar inhibidores de un tipo determinado de las proteasas para luchar contra el COVID. Entonces dicen, aquí lo tengo marcado, el desarrollo de los métodos computacionales efectivos y eficientes en tiempo para designar compuestos que puedan tratar las infecciones del COVID son esenciales, son críticas. Es muy importante considerar que el que sean efectivas en coste, es decir, que sea lo más barato posible y el tiempo, no tenemos todo el tiempo. Bueno, pues precisamente esas dos características son las que permiten avanzar dentro de lo que es la inteligencia artificial en el mundo de la medicina. Esto lo he tuiteado esta tarde y lo he recogido hace un ratito para meterlo aquí. Está recogido no contra el COVID, pero sí en general en alquimia, en el libro del que soy coautor, con Ricardo Queralt. Y es como el Fitbit que llevaréis muchos en vuestra muñeca o cualquier iWatch o cualquier Google Watch que llevéis en la muñeca, en este caso es Fitbit quien lo ha desarrollado, ¿vale? Pues puede utilizarse, está estudiándose como predictor de los síntomas del COVID. Se ha utilizado muchísimo, se está utilizando muchísimo en medicina estas pulseras inteligentes, estas Smartbands, se están utilizando muchísimo porque como lo que miden constantemente es el ritmo cardíaco y los pasos que damos y la velocidad a la que andamos, son capaces de detectar de forma muy eficaz, muy sencilla y muy barata, ya tenemos la pulsera en nuestras manos, ligeras modificaciones en nuestro comportamiento vital. Nosotros no somos conscientes de la temperatura, pero el Smartwatch, la Smartband lo puede detectar. No somos conscientes del ritmo cardíaco, pero la pulsera lo puede detectar. No somos conscientes de si andamos más deprisa o más despacio, pero también lo pueden detectar. Y precisamente desde hace años se sabe que cuando vamos a tener una gripe hay modificaciones previas a los síntomas que nosotros somos incapaces de detectar, pero que la pulsera es capaz de hacerlo. Bueno, pues esa idea se lleva desarrollando desde hace semanas para poder precisamente tratar, insisto, poder tratar de, no digo que se haya conseguido, pero ya se ha prestado, ha regalado Fitbit, mil relojes, mil pulseras, perdón, a la Universidad de Stanford para precisamente que pongan en marcha el proyecto de una vez para poder utilizar estas Fitbits contra el coronavirus. Daos cuenta que esto no es un dispositivo caro y que por tanto si tenemos personas asintomáticas que puedan desarrollar la enfermedad con un sencillo, si esto funciona, con una sencilla pulsera de este tipo podríamos avanzar bastante. Y este es otro de las grandes aportaciones de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos a la lucha contra el COVID, que es directamente apoyando a la comunidad científica. Este Open Research Dataset que tenéis aquí, el Core 19, es un repositorio donde están entrando constantemente todos los artículos relacionados y escritos, estén revisados por Peer Review o no, da igual, estén en el repositorio, que estén en cualquier formato, están entrando en este gran repositorio. ¿Qué es lo que hace este repositorio? Pues recopila todos esos informes, todas esas publicaciones y las va clasificando y extrae información, hace resúmenes más allá del abstract, los hace más sencillos, lo clasifica por temas, por autores, por todo tipo de etiquetas y lo que hace precisamente es que cuando yo, como investigador, cualquiera de nosotros, no hace falta ser investigador como tal, pero no tiene mucho sentido que lo hagamos si no somos, pero cualquiera de nosotros entra a buscar un artículo sobre el COVID-19, sobre el virus en concreto, pues lo que hace es, ¿qué quieres? Bueno, pues quiero del autor Robinson, todo lo que haya sobre Robinson, pruebas en laboratorio con este inhibidor de proteasas, todo lo que haya, es decir, que en vez de hacer tener un Google a nuestra disposición, como haríamos, lo que tenemos es un buscador súper selectivo, súper eficaz, que permite atajar tiempos de lectura, de investigación y de desarrollo enormes a la comunidad científica. Y esto que puede parecer una tontería, en absoluto lo es, porque evita muchísimo trabajo y miles de personas, como hay ahora mismo en toda la comunidad científica, luchando contra el virus, que tengan a su disposición este repositorio, que recoge ahora mismo más de 44.000 documentos, eso es lo que se ha publicado desde febrero, desde primeros de febrero sobre el coronavirus, daos cuenta del volumen del que estamos hablando, pues es una herramienta magnífica en la investigación. Y esto es gracias a la inteligencia artificial. Y aquí os voy a poner un primer vídeo, ¿vale? Sobre una de las características fundamentales de la ciencia de datos, que es la capacidad de comunicar, ¿vale? Entonces necesitamos tener instrumentos que comuniquen correctamente a la población. Y aquí lo que vamos a ver es, eso es, aquí, no tiene una música de fondo, no tiene otra cosa. Lo que tenéis aquí es, cómo evolucionaría una simulación con el R famoso, la tasa de contagio, en distintas situaciones. He recortado muchísimo el vídeo, que es de, es una lección prácticamente de 20 minutos, ¿vale? Aquí tenemos eso, un minuto y pico, con dos casos, que es el general, casos activos hasta que ya todo es infectado. Y luego, bueno, pues las distintas situaciones de parcelamiento, de parcelado de la población, con posibles viajes entre los distintos confinamientos que hay y cómo va evolucionando la pandemia, ¿vale? Y aquí tenéis otro ejemplo más, un último ejemplo, ¿eh? Entonces lo que quiero que os deis cuenta es cómo precisamente, aquí tendríamos la cuarentena, la zona de cuarentena, cómo vamos extrayendo a los enfermos, ¿vale? A los sintomáticos, obviamente, cómo los vamos extrayendo y cómo eso consigue, efectivamente, daos cuenta en la curva aquí, cómo consigue aplanar la curva tal y como se dice. Es decir, que gracias a este tipo de simulaciones y a este tipo de visualizaciones, pues los políticos, en este caso, que tienen que tomar decisiones, pues pueden tomarlas de una forma sencilla sin que nadie les tenga que explicar nada. ¿Por qué? Porque lo ven. Y esa es una de las grandes ventajas que permite la ciencia de datos. Bueno, pues con esto acabamos la primera parte y entramos en la segunda, que es quizá la que más os vaya a interesar. Bueno, a mí me parece que son las dos interesantes, pero bueno, es cómo sería el reverso de la fuerza, ¿eh? Cómo la ciencia de datos, pues también, y la inteligencia artificial y la tecnología, también se pueden utilizar para limitar la libertad. Por eso hablo de libertad amenazada. Es precisamente el título que le puse a mi columna de Voz Populi de la semana pasada. Y bueno, pues vamos a ver. Esto quiero que veáis. Vamos a ir pensando, vais a ir pensando a partir de una serie de vídeos, ¿vale? Google está bloqueando, está siguiendo 18 millones de emails diarios. Es decir, los que tenemos Gmail sabemos que Google está escaneando constantemente porque, entre otras cosas, es muy bueno filtrando el spam. El spam. Entonces, bueno, pues el problema de ese algoritmo de Machine Learning tan bueno que tiene Google es que se puede utilizar para muchas otras cosas y, entre ellas, para limitar a los criminales que se mandan correos hablando del COVID y que generan bulos, claro. ¿Dónde está qué es bulo y qué no es? Entonces, claro, pues eso puede estar generando un intrusismo absolutamente bestial en nuestra privacidad, ¿vale? Y eso es algo que no vemos y no somos conscientes de ello. Este es un vídeo de la televisión alemana. Cómo se está utilizando, es un primer vídeo, sobre la trazabilidad de los móviles. El Trace Together, de australiano. La API que quieren montar Google y Apple, de la que ahora hablaremos. Y las implicaciones de esta tecnología, ¿vale? ¿Cuál es la principal implicación? Pues que hay una autoridad central que controla absolutamente todo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con toda esta tecnología. ¿Vale? Vamos a ver. Esto es lo que venía ahí, ¿vale? La API famosa de Google y App que ya se ha publicado. Ahí tenéis la fecha, el 10 de octubre. El Contact Tracing Technology de Apple y Google que se han puesto de acuerdo para luchar contra el COVID-19. ¿Qué dice esta nota? En este caso es de Apple, la he sacado de Apple. Que la Bluetooth-based Contact Tracing Platform are building this functionality into the underlying platform. ¿Qué functionality? La imposibilidad de desconectar el Bluetooth. Es decir, posiblemente en la siguiente actualización de vuestro Android y de vuestro iOS, de vuestro Apple, no haya ya la posibilidad de desconectar el Bluetooth. Eso es lo que están diciendo, ¿vale? ¿Y por qué no hay posibilidades de desconectar el Bluetooth? Porque si yo quiero que hacer un seguimiento no basado en GPS, en geolocalización, sino en mandar alertas cuando paso cerca de alguien que está enfermo, que tiene el virus, pues la única forma de recibir esa alerta, la más barata, es a través de un Bluetooth de baja intensidad. Teniendo en cuenta que los Bluetooth funcionan perfectamente a menos de 8 metros sin ningún tipo de problema en espacio abierto, pues nos podría estar avisando de quien, de que hay cerca alguien que está con la enfermedad o que nosotros mismos está emitiendo. Pero claro, para eso lo tiene que saber el proveedor de servicios tecnológicos. En este caso Google o el dueño del sistema operativo o Google o Apple. ¿Cuál es el problema? Pues que alguien le ha tenido que avisar a ese proveedor del sistema operativo de que estamos enfermos y ahí es donde entran los debates como es normal. Le aviso yo libremente porque quiero que la gente esté segura. Quiero yo saber que los demás están infectados, diréis todos que sí, pero eso no estigmatiza a las poblaciones. Entonces, pensad, siempre pongo el mismo ejemplo, pensad si esto no fuese el COVID-19 y estuviésemos hablando del VIH, del SIDA y de la famosa y real estigmatización de los enfermos. La mayor parte de vosotros no habéis vivido los 80 y lo que supuso el SIDA desde el punto de vista de la estigmatización de las tres Hs. Los haitianos, los homosexuales y los heroinómanos. Se decía que el SIDA era una enfermedad que atacaba solo a tres colectivos, como se dijo del COVID al principio, solo atacan los viejos. Recordad esos tuits sangrantes de algunos personajes que pululan por Twitter. Bueno, pues ahora lo que estamos es trasladando esa idea al COVID. Y entonces, claro, pues tenemos problemas de privacidad y problemas de intimidad y problemas de estigmatización de poblaciones. Entonces, hay que ser muy conscientes de dónde están las limitaciones y dónde las queremos poner. Los drones. Los drones, que son una tecnología magnífica y que he cogido este vídeo por algo que veréis inmediatamente. Porque, bueno, pues se están utilizando básicamente ahora mismo solo para alertar a la población. Aléjense, aléjense los unos de los otros. Claro, pero eso es tener una policía aérea. Pero mirad que sale en este vídeo de la Fox, la Policía Municipal de Madrid, utilizando los drones. Entonces, aquí en el Madrid Río, lo tenéis el drone volando. Evidentemente, esto es pre-COVID, obviamente, ¿vale? Pero se pueden utilizar perfectamente con sensores térmicos para detectar quién pueda estar infectado o no. Infectado, vamos a ver. Quién pueda tener fiebre o no. No tiene por qué estar infectado, pero es el primer síntoma que van a medir. Y lo vamos a ir viendo después. Y esto es un caso real, ¿vale? Que publicó el New York Times. Y es el seguimiento de un móvil en Nueva York a partir de la persona que estaba utilizando Facebook. Tenía abierto Facebook. Cogió el metro, seguía en otro lado, volvió en otro lado. Y ese es el seguimiento que le hizo el New York Times. No sé si es uno de sus periodistas o no. Esto ya es la exageración, el final, pero, insisto, vuelvo sobre ello. ¿Vale? Fijaos el seguimiento bárbaro que se hace, ¿eh? De esa persona, no tiene sonido, ¿eh? De esa persona a lo largo de la Gran Manzana. Muchos lo habréis visto porque se ha utilizado algo parecido en las playas de Florida. Antes de justo en el Spring Break de Estados Unidos para ver cómo las personas salían de Florida, camino de sus destinos, de sus ciudades, los estudiantes. Y se seguían rutas posibles de transmisión del virus, ¿vale? Bueno, pues esto es más antiguo que el COVID, pero es perfectamente válido. Y este es un poquito más largo, pero esto es un anuncio de China Mobile. Está en chino, así que no entenderéis nada, pero no hace falta entender lo que dicen para ver lo que es. ¿Vale? Entonces, simplemente os lo muestro cómo el 5G, ahora hablaremos de él, permite ciertas características. ¿Vale? La primera, identificación facial mediante algoritmos de Machine Learning. Puedo identificar a quién me interese, saber quién es. Y, a partir de ese momento, con unas gafas especiales, ahora mismo, está muy de parkour, muy moderno, pero lo vais a entender perfectamente. Es un anuncio comercial, es un comercial, ¿eh? Se supone que este es un malo, pero es China, claro, entonces, los malos en China son los que decide el partido que son malos. Superhéroe que va con, no este, sino el otro, este es el malo, por supuesto, de Money Heist. Que despista a la policía. Y empiezan los Beemers, ¿vale? Que están instalados en cualquier lado. Beemers y cámaras. Que le transmiten al poli, bueno, al poli, o miembro del partido, que es capaz de identificar, de ver fotos y mediante tecnología de, alta tecnología, pues, desanonimizar esa cara. Y no solo eso, sino que conociendo perfectamente la ciudad y por dónde se está desplazando, es capaz de mover con su 5G determinadas barreras y capturar al malo, claro. Bueno, aquí viene lo mismo otra vez dicho, ¿vale? Lo interesante, insisto, que es, en algún sitio lo pone ahí, China Mobile, ¿vale? China Mobile, cuyo proveedor de 5G, os podéis imaginar quién es, ¿vale? Quien ha ganado, tiene dos proveedores, bueno, tiene tres. Ericsson, me parece, que tiene un 11% de la red. Y luego otros dos proveedores que luego os preguntaré, a ver si se os ocurre algún nombre, que puedan haber sido los que han ganado el concurso China Mobile para proporcionar la red de 5G. Entonces, fijaos, las capacidades, si le quitáis el entorno político, las capacidades, no ya de control, sino de lo que va a permitir el 5G es absolutamente bestial. Pero, claro, ¿qué está haciendo China Mobile? Decir, oye, date cuenta, poli, date cuenta, partido, que vamos a poder controlar absolutamente todo. Así que, bueno, eso lo sabía, evidentemente, el partido y el gobierno antes del comercial. Pero no se cortan un pelo. Y la parte de reconocimiento facial se está utilizando con minorías étnicas en China. Sabéis que la mayoría, el 75% de la población china es de etnia Han. Y hay unas cuantas minorías adicionales. Hay una, bastante pequeñita para nivel chino, de 25 millones de personas, que son los uigures, que viven básicamente en Xi'anmencia, que es una ciudad que tiene más o menos 2 millones y medio de personas. Y los uigures son musulmanes, son musulmanes. Y tienen, bueno, pues características físicas que los hacen distintos de los Han. Y entonces se está utilizando desde hace tiempo, esto lo tenéis en Alquimia, se está utilizando desde hace tiempo, y lo denunció el New York Times, entre otros, técnicas de reconocimiento facial para controlar directamente a esa minoría, porque no interesa, no interesa tenerla, que puedan hacer lo que quieran. Entonces, bueno, pues en Xi'anmencia se ha llegado a controlar medio millón de registros faciales en dos meses, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues se mandan alertas a la policía cuando hay movimientos extraños, que es un movimiento extraño lo que ha parametrizado el sistema. Hay movimientos extraños en barrios de la ciudad y se manda una alerta a la policía para que vaya a verificarlo. Y así funciona China, o sea, no es otra cosa. Este es el país tecnológicamente ahora mismo más avanzado de todos desde el punto de vista del usuario. Y no se cortan un pelo a la hora de controlar a la población. Ya lo hemos visto. Y este es el nuevo normal en cámaras de seguridad. Este es de ayer, 24 horas y en el Medium, como veis, ¿vale? Creo que hoy es 25, ¿no? Bueno, pues, este aeropuerto de Singapur, una cámara tradicional CCTV y la infrarroja. Ya se están instalando cámaras con detección de temperatura en todos los principales aeropuertos. Va a ser lo normal a partir de ahora. Es decir, tener avisos de temperatura corporal de las personas a partir de la cámara. Fijaos aquí cómo están las temperaturas reflejadas, ¿vale? Pero esto ya se utilizaba en China. Mirad, este casco con esta cámara lateral, ¿vale? Pues no es una cámara normal, es una cámara de infrarrojos. Y entonces, bueno, pues se utilizan para, como veis, de forma bastante eficaz, para controlar la temperatura de las personas. Que están en hasta 5, ahora mismo son 5 metros. Evidentemente es un tema de tiempo que puedan ir un poco más allá. Tampoco interesa que vaya mucho más allá. Porque se puede perder perspectiva. Fijaos que están con, lo habéis visto, alguno estaba con las máscaras de protección que conocemos. Las que cubren completamente los ojos. Entonces, bueno, pues no hay absolutamente nada que escape a la... Y claro, eso está, eso diréis, bueno, pues eso es más tecnología que ciencia de datos. No, no, lo que hay detrás es un compendio de tecnología y ciencia de datos. Porque todos esos registros quedan depositados y se analizan posteriormente, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, pues cierro con esta idea que tenemos que tener siempre presente en todos los... En toda nuestra forma de actuación, ¿vale? Me vale para la primera parte y me vale para la segunda parte. Y ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo en la segunda parte. Este es Porter Stewart, que es un justice de los Estados Unidos, de la Corte Suprema. Que fue un tío muy conocido en los años 60 y 70. Estuvo, pues eso, fijaos toda la cantidad de años que estuvo en él en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y bueno, pues él estableció unos límites muy claros, una definición muy clara. Que no sé si, seguro que sí, que Miguel Ángel Quintana Paz estaría de acuerdo con ella. La ética es conocer la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer, eso es la ley, y lo que es correcto hacer. Eso ya no está en la ley, ¿vale? Entonces, ¿por qué cierro, me gusta cerrar con esta frase de Porter Stewart? Pues por una razón muy sencilla. En todo nuestro compromiso vital, la ética tiene que jugar un papel fundamental. Porque si nosotros actuamos conforme a unos principios éticos, conseguiremos que los demás vayan siguiendo esos mismos principios éticos. Nosotros lo llevamos, tenemos la distinción muy clara entre el bien y el mal, porque es cultural, es consustancial a la cultura judeocristiana y a lo que llamamos occidente. Pero claro, es que ya el mundo no es occidental. El mundo es básicamente 50-50, 50% occidental y 50% oriental. Y luego tenemos, desde el punto de vista del dominio económico y desde el punto de vista del dominio cultural, pues tenemos que occidente cada vez, y el cristianismo cada vez, es menos importante frente a la religión musulmana, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues tenemos distintas aproximaciones. No digo con eso que los musulmanes no tengan nuestra misma idea de ética, en absoluto estoy diciendo eso. Pero sí los orientales. Entonces, desde un punto de vista de lo que es la ética, pues es evidente que los algoritmos de inteligencia artificial plantean una serie de problemas, de dilemas. Por ejemplo, quizás sabéis que se ha utilizado la inteligencia artificial en oncología para el estudio del melanoma, es decir, el cáncer de piel. Se le da a una máquina de, a un algoritmo de Machine Learning, se le dieron, esto se publicó hace casi dos años ya en Science. En Science se le dio, se alimentó un algoritmo de Machine Learning con más de 100.000 imágenes clasificadas previamente con imágenes de lunares, que algunos eran melanomas y otros no. Entonces al algoritmo se le alimenta con ese tipo de imágenes donde se dice, esto sí es un melanoma y esto no es un melanoma. Y se le metieron 100.000 imágenes. Luego se puso, una vez que tengo entrenado el algoritmo, el algoritmo utiliza unas redes neuronales que se llaman convolucionales, que son fantásticas para distinguir imágenes, para entender la más mínima diferencia entre imágenes, ¿vale? Ese tipo de red neuronal se utiliza muchísimo. Bueno, pues después, una vez que lo tengo entrenado, pues lo tengo que poner a funcionar. Y funcionar es con elementos de fuera del entrenamiento, con fotos, con imágenes nuevas, pues que sea capaz de ver si es capaz de detectar correctamente o no el melanoma. Entonces se puso a combatir, entre comillas, al algoritmo con, parece que eran 50 aproximadamente, 50 o 30 y tantos dermatólogos top de todo el mundo. La tasa de acierto de los dermatólogos, esto es melanoma, esto no es melanoma, la tasa de acierto sobre esas nuevas imágenes fue de prácticamente el 87%. Bueno, pues el algoritmo de Machine Learning fue capaz de predecir si era melanoma o no, con una confianza del 95%. Se metió 8 puntos de diferencia a los mejores, a algunos de los mejores dermatólogos del mundo. ¿Y qué tiene esto que ver con la ética? Diréis, bueno, pues yo os lo cuento rápidamente. Hubo una denuncia de una asociación de defensa de las minorías étnicas que dijo que ese algoritmo estaba sesgado, que introducía sesgo, porque clasificaba muy bien el melanoma en caucásicos, pero no lo hacía bien en negros. Y entonces se denunció al algoritmo por sesgado. Y diréis, eso es una gilipollez. No, no, no es una gilipollez en absoluto. Primero, en el ánimo de los investigadores no estaba crear un algoritmo sesgado, punto uno. Punto dos. Es cierto que la prevalencia del melanoma entre los caucásicos, entre las personas blancas, es muy superior al de los negros. Los negros tienen muy poco melanoma porque ya tienen la piel oscura y por tanto son menos sensibles a la radiación solar en ese sentido. No quiere decir eso ni que no se pongan moreno ni que no tengan cáncer de piel. Claro que lo tienen, pero en menos tasas, en menos incidencia que los blancos. Pero claro, yo no había previsto como investigador esa posible consecuencia cuando se introducen imágenes de pieles negras, el algoritmo no funciona igual de bien. Y entonces se denunció precisamente porque introducía un sesgo. Y todos los algoritmos introducen un sesgo, lo queramos o no, desde el momento en que los estamos alimentando con imágenes, con música, con lo que sea, con lecturas, por muy poco sesgados que seamos o creamos serlo, estamos introduciendo algún tipo de sesgo. Por eso es muy importante que haya siempre comisiones éticas a la hora de evaluar precisamente lo ético del algoritmo. En el caso militar, en el caso del control, es evidente que nos enfrentamos a un problema mucho más importante, que es cómo luchamos en Occidente contra el predominio, que será dominio chino. En los próximos, yo antes lo establecía en el año 2035, lo rebajé al 2025 hace unos meses y no sé si rebajarlo o más. No digo que ellos vayan a ser nuestros dueños, sino que vamos a ser nosotros chinos, no es otra cosa. Antes o después seremos chinos desde el punto de vista del control. Tenemos sociedades muy vigiladas, muy controladas y desde ese punto de vista, pues lo que hemos visto de los vídeos de la temperatura y demás va a estar al orden del día y esto aceleraba muchísimo el proceso, el COVID. Entonces, hoy hablaba Quintana Paz en una entrevista en El Mundo precisamente del capitalismo moralista. ¿Qué quiere decir Quintana Paz con eso? Bueno, pues él habla de que los grandes consorcios capitalistas, los grandes defensores teóricos del libre mercado, los Google, los Facebook, los bancos Santander, ya sabemos que, bueno, esto es una entelequia que ninguno, todo empresario pequeño adora el libre mercado hasta que tiene un volumen, un tamaño suficiente que entonces empieza a gustarle el monopolio. ¿Vale? Es cuando realmente le gusta. En cualquier caso, los grandes consorcios que han surgido en el capitalismo, pues están transformando sus líderes hacia un capitalismo moralista en el sentido de pretender no solo ganar dinero y hacer un bien a la sociedad con el servicio que prestan, sino decirle a la sociedad cómo debe actuar. Y ahí tenéis, bueno, pues los casos de el hombre este, el ingeniero de Google, que estableció una discusión hace años, ya unos cuantos años, cuatro o cinco años, estableció una discusión en los chats internos de Google sobre los problemas de la, no de la ideología, sino de la perspectiva de género y fue expulsado fulminantemente por parte del CEO. O sea, se le expulsó porque no se admitía la discusión. Bueno, pues si eso está ocurriendo en Occidente, ¿qué no está ocurriendo en China? Entonces, hay un proyecto militar norteamericano, el proyecto MAVEN, que es nuevamente de inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes y entonces, bueno, pues hay varios consorcios. Ya sabéis que el ejército norteamericano es muy dado a trabajar con grandes consorcios tecnológicos e industriales privados. Y evidentemente, pues en este caso, Google y Microsoft tenían participación. Bueno, pues Google tenía una participación de casi 500 millones de dólares en el proyecto. Bueno, pues sus empleados decidieron que había que protestar, que no sé. Y cuando digo Google, lo que digo de Google no lo voy a repetir para Microsoft, que ocurrió exactamente igual. Bueno, que no, que no, que no se podía, que no era ético que la tecnología que ellos estaban desarrollando para la sociedad la fuese a utilizar un sistema de defensa, un ejército. Eso no es ético. Y bueno, pues Google y Microsoft se retiraron del proyecto MAVEN por la presión de sus empleados, perdiendo cantidades enormes de dinero. Pero sobre todo lo que quiero ya no es el tema del dinero, que me preocupa aquí bastante poco. Es un empresario que decide entrar en un contrato, que conoce los costes de dejarlo y que decide dejarlo. ¿Vale? No entro a valorar eso. Lo que sí entro a valorar es por qué nuestra sociedad tiene... No digo que sea malo, planteo la pregunta nada más. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad se haga ese tipo de planteamientos? Sean correctos o no, tienen que ver con un comportamiento ético determinado. No quiero que mi trabajo sirva para matar a otros. Ese es el límite de lo que hay detrás. Yo no coincido con ese planteamiento, pero pongamos qué es lo que hay detrás del planteamiento de los trabajadores de Google y Microsoft. Y por tanto, bueno, pues es aceptable. El problema es que nos enfrentamos a un enemigo, y lo digo como lo pienso, donde ese planteamiento ético no existe. ¿De cuántas empresas, y con esto cierro con la pregunta, cuántas empresas chinas conocéis, cuyos trabajadores se hayan enfrentado a la dirección, por no ser ético el comportamiento al entrar en un contrato con un proveedor de 5G, con un gobierno, una dictadura africana, los que tienen a patadas, o con el desarrollo de una app de control facial de minorías como la IGUR, como la tibetana, etcétera. O sea, que eso es lo que Cloud World, por ejemplo, una empresa china, tiene puesto directamente en su página web. Mi software permite controlar minorías étnicas, y no se cortan un pelo. ¿Cuántas empresas, cuántos trabajadores chinos habéis escuchado que hayan protestado por ese tipo de actuaciones? Así que ahí os lo dejo, os dejo la pregunta, os dejo la sesión de hoy, y encantado de haber participado, y quedo, si tenéis preguntas, quedo a vuestra disposición. Voy a cortar por ahora la pantalla, por si hay algo que podamos charlar, y con eso, pues, nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias. Te mandamos aplausos virtuales. Te paso la primera pregunta del chat. Alguien pregunta si hay posibilidad de implementar medidas de desconfinamiento, con la escasez y heterogeneidad de datos que tenemos ahora. No, vamos, a ver, no hay, no se debería. Otra cosa es poderse, puede, claro, mañana pueden decir, oye, pues el 11 de mayo hay todos a la calle, como ya han dicho. No sé lo que estará diciendo ahora el presidente, si habrá cambiado la fecha o no. Yo creo que la va a acabar cambiando, pero no hay, no hay, no tenemos datos. Vamos a ver, se hablaba, hoy lo he estado, todavía no lo he publicado, lo voy a publicar ahora, se hablaba, recordáis todos, la head immunity, la inmunidad del rebaño, la inmunidad de grupo, para decirlo en términos no ganaderos, es decir, buscar que, es como empezó Johnson y lo he hecho para atrás inmediatamente, buscar que la población, perdón, un momento, un segundito, buscar que la población se inmunizase, se contagiase para lograr una inmunización global. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso se ha observado en el ganado. Yo tengo distintas cuadras, distintas poblaciones ganaderas, y las voy contagiando de una determinada enfermedad para que el total, bueno, pues al final tengo una parte de la población muy contagiada, muy, y que haya desarrollado inmunidad, y esos, esos protejan a los demás. Bien, pues el problema con el COVID es que se buscaba eso, Johnson lo dejó, lo descartó, porque se vio que los papers estaban mal, el sustento teórico estaba mal, pero en todo caso, esa idea que subyace, hay mucha gente que está diciendo, no, si lo que está buscando Sánchez con esto es abrir para lograr la inmunidad de grupo, porque no tenemos vacuna, no tenemos nada, pues habrá que conseguir la inmunidad. El problema es que se está comprobando, y luego lo voy a publicar en Twitter, que las tasas, en las poblaciones más expuestas al virus, las tasas de contagio no superan el 15%. Y diréis, joder, pues eso es fantástico, pues sí, sí, es fantástico, pero al mismo tiempo es delicado, porque entonces ya no puedo hablar de inmunización de grupo. Es decir, sí, ¿y cuáles son las poblaciones más expuestas? La del personal sanitario. Los hospitales de Madrid, el grupo hospital de Madrid, que tiene hospitales en toda España, está sometiendo ahora mismo a sus empleados a test masivos, a 10.000 empleados a test. Y no alcanza entre los más expuestos, los médicos y sanitarios que están trabajando directamente en primera línea con enfermos de COVID, la tasa de contagio no supera el 15%. Es fantástico, por un lado, porque entonces significa que podemos estar más o menos tranquilos, pero por otro, inmediatamente tiene una consecuencia, y es que la letalidad del virus es bastante mayor de lo que se esperaba. No significa que sea altísima, significa que si la que hemos tenido es solo con un contagio del 15% en las poblaciones más expuestas, pues coño, hay que pensárselo. Entonces, claro, pues hay que estar muy preparados y tener muy claro cuáles son esos datos y cómo vamos a actuar por las distintas zonas para poder dar el paso hacia el desconfinamiento. No es lo mismo, como se ha estado diciendo y se está diciendo ahora hasta la saciedad, y yo llevo algunos días, desconfinar Canarias que desconfinar La Rioja, por ejemplo. Y no digo ya La Rioja Global o Canarias Global, municipios, incluso secciones censales. O sea, no todo es igual, no hay linealidad. Aquí el socialismo no funciona. No todos somos iguales, ni todas las sociedades, ni todas las zonas están expuestas del mismo modo. Y por tanto es tremendamente injusto que el desconfinamiento pueda ser lineal. Ya se ha rectificado esa idea, o por lo menos parece que se está rectificando. Pero vamos, para ser más concreto en la respuesta, aunque he empezado en concreción con ello, no creo que haya datos para desconfinar en condiciones ahora mismo. Perfecto. Sobre temas de privacidad y seguridad, alguien pregunta, ¿qué opinas de Tails? ¿Un sistema operativo usado por Snowden y que se puede ejecutar desde cualquier UCB sin dejar rastro? Otra persona también comentaba, ¿Thor? Bueno, en general este tipo de alternativas. Sí, yo todo lo utilizo y tengo además, lo utilizo de vez en cuando y además con una VPN. Recomiendo, a quien me pregunta, recomiendo que tenga una VPN de primeras para probar y que vea cómo funciona y luego ya más adelante, bueno, pues si acaso que haga una de pago, yo todavía la de pago la tengo latente, no la uso, la tengo ahí. Pero efectivamente hay sistemas operativos y sistemas de comunicación que dejan muy poco rastro. Todos seguramente conocéis Snapchat. Fue muy famoso hace un par de años, parecía que iba a comerse todo, luego no se ha comido nada. Pero la característica que tenía Snapchat es que no dejaba rastro, decían que no dejaba rastro los servidores de la empresa. A diferencia de todos los demás, de todo de Twitter, a diferencia de Facebook, a diferencia de todos los demás. Esa idea la ha recogido Signal, por ejemplo, que es una app de comunicaciones tipo WhatsApp, exactamente igual que WhatsApp. Pero a diferencia de WhatsApp, no deja rastro tampoco. Y uno puede parametrizar cuánto tiempo quiere que quede un mensaje en el servidor, sino a disposición de la otra persona. Y se parametriza desde un minuto hasta 12 horas. Al cabo del minuto, no deja rastro. Entonces, ¿funciona sobre qué? Sobre Apple, vale. Sí, sobre Apple y sobre Android. Sobre iOS y sobre Android. Pero bueno, la cuestión es que hay cada vez más personas y más empresas luchando precisamente para mantener la privacidad de los usuarios. Entonces, bueno, pues hay que tenerlas muy presentes porque todas esas puertas, todos son los que han trabajado en ellas, en la apertura de esas puertas. Son conscientes de los problemas de privacidad de los grandes imperios tecnológicos. Y lo que están haciendo precisamente es ir abriendo las ventanitas para poder escaparnos en un momento dado. Y son siempre ideas que hay que tener presente. Otra pregunta es si conocen las iniciativas de aprendizaje automático que intentan buscar fármacos contra el virus. Por ejemplo, Insílico. Bueno, si quieres responder a esta parte. Bueno, Insílico estaba, de hecho, Insílico estaba en la presentación. Bueno, entonces, bueno, intento estar al día en esta idea porque me interesa bastante. De hecho, uno de los epígrafes de alquimia es precisamente sobre esos temas, en su tema de la medicina y cómo la ciencia de datos se utiliza. Y sí, sí, trato de estar al día en ello. No se puede estar ya todo a todas horas, pero intento. Bueno, era así sobre también la segunda parte de la pregunta. Era sobre qué probabilidades veas que llegue a buen puerto. A ver, el problema del coronavirus es que es un coronavirus. Hay siete coronavirus conocidos. A ver, yo no soy médico ni nada por el estilo. O sea, yo soy economista, actuario, especialista, entre comillas, en ciencia de datos, apasionado de la tecnología y curioso. Y sobre todo me gusta dudar del Estado. Vale, sobre todo no, pero también. Entonces, bueno, pues, de este tema me empapaba un poquito porque llevo meses trabado, llevo meses observándolo. Y entonces sé que hay siete coronavirus conocidos. Hay dos que... Hay cuatro que no inmunizan y no matan y generan catarros, ¿vale? Hay dos, dos más, que no inmunizan, no generan inmunización. No se puede, no podemos, no podemos, no es que no inmunicen, es que no hay cura y matan, que son el SARS original y el MERS, ¿vale? Y luego está el SARS-CoV-2, el actual. Entonces, respecto del actual, la discusión, una de las discusiones fundamentales que hay es, vamos a ver si de los seis coronavirus anteriores no hemos sido capaces de extraer una vacuna. ¿Cómo vamos a sacar una vacuna de este? Entonces, bueno, pues, eso ha hecho que una parte de la investigación se esté dedicando... Para el VIH no hay una vacuna que lo cure. Lo sabéis todos perfectamente. Pero sí hay medicamentos que han conseguido dejarlo con una enfermedad de largo plazo con la que se puede vivir. Bueno, pues, hay una parte importante de la investigación que está dedicándose precisamente a buscar de qué manera podemos inhibir la capacidad letal del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues, ahí es donde yo soy un poquito más optimista que en el caso de la vacuna. Por eso hablo siempre, me gusta hablar más de la cura del virus, de la cura del COVID-19, más que de la vacuna contra el COVID-19. Porque no sé si va a existir o no. Insisto que yo no soy médico, ni pediólogo, ni epidemiólogo, ni nada que se le parezca. Pero, dadas las circunstancias, pues, creo que es más razonable y más conservador hablar de cura que hablar de vacuna. Ojalá que la haya, pero vamos, tengo mis dudas. Bueno, si me permites, voy a dar dos informaciones que, bueno, he pasado en las últimas declaraciones de Sánchez. Y, bueno, las comparte Matthew Bennett. Una es que posiblemente, si todo funciona bien, a partir del 2 de mayo podrámos salir a hacer deporte y ejercitarnos. Y la otra, que es una de las cosas que tú apuntabas que era necesaria, es que el desconfinamiento en España podría ir por zonas. Bueno, obviamente con su lenguaje un poco ambiguo, pero a distintas velocidades y al mismo tiempo en equipo. Entonces, veremos cómo avanza eso. El desconfinamiento asimétrico. Eso es normal que sea. Y lo del 2 de mayo, bueno, pues, veremos. Hoy he leído un, María Blanco ha publicado un tuit sobre un paper sobre el problema de la termodinámica. Diréis, ¿qué coño tiene que ver aquí la termodinámica? Bueno, pues, resulta que el metro de la distancia social está muy bien para cuando estamos parados. Pero no estamos parados cuando hacemos deporte, ni cuando estamos montando en bicicleta, ni cuando estamos corriendo, ni cuando estamos en el gimnasio. Y eso supone que cuando estamos en aceleración y sin aire, siempre sin aire, el virus es capaz de recorrer distancias mayores que las previstas por el metro y medio de distancia social. Con lo cual, en el caso de una salida al campo a hacer deporte, pues, mi recomendación inmediata a todos, que saldréis como locos, como saldremos todos, es que si vais a hacer deporte, lo hagáis solo, no en equipo, uno. Y dos, lo más separados posible de los demás. Muy separados. Por vosotros y por ellos. Porque vuestra velocidad en la bicicleta hace que el virus pueda recorrer más distancia. Que cuando tengamos que vea un ciclista exactamente igual, nos apartemos. ¿Por qué? Pues porque el virus puede recorrer mayor distancia debido precisamente a la velocidad que lleva el ciclista o el corredor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, también hay preguntas sobre qué alternativa política tenemos para que se pueda gestionar mejor la crisis del COVID. Cualquiera distinta de la actual. ¿Y otra? No hay más respuestas que esas. O sea, estamos ante la peor alternativa política para gestionar la economía en el medio y largo plazo. Me da igual a quien pongáis, me da exactamente igual, pero cualquiera que no esté en el poder ahora mismo. En el poder central, me decía. Bueno, en línea esa, alguien comenta que a veces está debatiendo mucho sobre el papel de China. Creo que también se ha hablado acá. Pregunta y sobre un nuevo orden mundial. Esta persona comenta si las diferencias éticas con respecto al Big Data, supongo, de China frente a Europa, le permitirá posicionarse mejor. Ya está posicionado mejor. No va a ser una cuestión de cuándo, sino... O sea, no es cuestión de si va a posicionarse mejor o no, sino es cuándo nos vamos a dar cuenta de que está mejor posicionado. Vamos a ver, Huawei tiene prácticamente los contratos de 5G, prácticamente, yo os diría, salvo de Estados Unidos. Tiene contrato con Francia, tiene contrato con el Reino Unido, posiblemente vaya a tener contrato con España. Daos cuenta que Huawei es uno de los que ha mandado mascarillas y demás. Cuando Pedro Sánchez habló con Xi Jinping, inmediatamente Alibaba y Huawei mandaron sus aviones. Daos cuenta también cómo ha bajado el tema de la publicidad, la propaganda de las mascarillas chinas y de la ayuda china. O sea, han pasado a un perfil bajo inmediatamente después de lo que parecía que estaba haciendo aquello. Meteos en el Twitter de Jack Ma y daos cuenta dónde está incidiendo Jack Ma. Twitter, que está prohibido en China. Y Jack Ma, que era el CEO fundador de Alibaba, bueno, pues su Twitter es bastante interesante desde el punto de vista geopolítico. Todo es África, básicamente Etiopía. Entonces, bueno, pues nosotros estamos muy centrados en lo que nos miramos el ombligo constantemente. Es decir, nosotros miramos a Portugal, miramos a España, por supuesto, a Francia, al Reino Unido, Alemania, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea. Y que son todo democracias liberales. Y no hacemos ni caso a lo que pasa en Marrocos, sí, por temas geopolíticos, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando en África. Fundamentalmente en el Oriente Africano. No tenemos ni idea de lo que pasa en China, porque China no lo transmite más que lo que queremos ver, lo que quiere que veamos, mejor dicho. Y China se está haciendo con, se ha hecho con todo el Oriente de África. La nueva ruta de la seda es tanto marítima como terrestre. El recorrido de tren más largo del mundo viene desde China hasta Madrid en transporte, para transporte. Y los oleoductos y petróleo, todos los gasoductos que está construyendo en Europa Central, desde Asia, son absolutamente espectaculares. Dando trabajo a cientos de miles de locales, lo mismo que está ocurriendo en África, donde están vendiendo los terminales de alguna marca conocida. A precios absolutamente irrisorios para lo que se venden aquí. Y ya son baratos aquí, pues comparados con un iPhone, imaginaos allí. Y entonces, bueno, pues se está haciendo con, y está invirtiendo muchísimo dinero China en todo lo que es África, para versiones que nosotros no hemos hecho. Ojo, o sea, ha aprovechado su oportunidad. Entonces, bueno, pues desde el año 2014 tienen perfectamente establecida su línea de ruta, su hoja de ruta. Ahora está la discusión de que, bueno, que hay un desgaste muy grande por el tema del COVID, que si no han dicho la verdad, es que nunca han dicho la verdad China. ¿Y cuándo ha dicho la verdad China? Lo que pasa es que no viene muy bien tener a Aliepress, y no viene muy bien tener los Huawei a 200 y a 300 euros. Pero ¿cuándo ha dicho la verdad China? Entonces, bueno, pues esas son las discusiones que pueden ahora, Macron se ha quejado, se ha quejado Johnson, por supuesto Trump, de nuestro presidente no hemos oído hablar absolutamente nada, ni lo oiremos. Entonces, bueno, pues ahí puede haber una pequeña reacción por parte de Occidente, pero yo no sé si las cadenas de suministro se van a aprender lo que ha ocurrido en esta lección. Van a entender la lección y que no podemos tener todo concentrado allí, que hay que diversificar, que es un principio básico en gestión del riesgo. Entonces, bueno, pues mientras no esté diversificado y construir fábricas ahora y mano de obra, tener mano de obra especializada ahora fuera de China es complicado, pues si la logística está ya prevista con China, pues tenemos un problema geopolítico importante en los próximos años. Y veremos cómo evoluciona. Yo soy bastante pesimista, pero bueno, yo en general soy bastante pesimista en todo. Vivo muy a gusto y me gusta muchísimo la vida, pero cuando veo la geopolítica me preocupo, me preocupo bastante. Nos pregunta Luis Gómez, que supongo también lo conoces, estuvo hace poco en el Juan de Mariana también. Pregunta, ya que estás hablando de África, sobre los rebrotes racistas que ha habido en China frente a los africanos. No sé si has visto que han denunciado que los africanos reproducen el virus más rápido y todo eso. Y bueno, ha habido manifestaciones violentas y que más locales chinos. ¿Qué piensas de eso? A ver, el chino es racista. El chino es muy racista. Mi Perpe, que le conocéis de Twitter, finalmente Perpe, Rafa, me mandó un WhatsApp, le habían mandado de su... Él está ahora en Madrid porque se tuvo... vino en Navidades y se quedó, no pudo volver. Su restaurante, uno de los restaurantes a los que él acudía en Pekín, le mandó una... Hace relativamente poco, en las últimas dos semanas, le mandó una nota diciendo un cartelito, diciendo que estaban abiertos, pero que lamentablemente no podían admitir a nadie que no fuese chino. O sea, daos cuenta que eso ocurra en España, que solamente el restaurante pongo cartel diciendo, por orden gubernamental, que solamente se puede admitir, no ya europeos, sino españoles. O sea, el escándalo es monumental, pues allí no se corta ni un pelo. Entonces, el chino es muy racista y efectivamente, miles de africanos que han hecho su vida en China, gracias a las relaciones comerciales de estos últimos años, pues han tenido enormes problemas para... Bueno, les han echado directamente de sus alquileres a la calle y están durmiendo en la calle en... No me acuerdo ahora cuál es la ciudad porque me hago lío con todas. Pero están durmiendo en la calle, vino un reportaje hace relativamente poco, hace muy poco en la prensa, lo pasé por Twitter. Están durmiendo en la calle porque les han echado sus caseros, les han echado... No, 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 es que no queremos negros, pero sí, o sea, es que transmitir la enfermedad... Oiga, que yo tengo hecha las pruebas, me da lo mismo, fuera. Pues bueno, pues no es que vaya a haber un repunte del racismo, es que se va a ver en China cómo efectivamente es una sociedad bastante racista. Los Han son muy racistas y se va a lo vamos... No sé si lo llegaremos a ver porque aquí llega todo muy tapado, pero bueno, todavía quedan medios en Estados Unidos y en el Reino Unido que siguen informando al respecto. Tendremos que seguir viviéndolo, ¿está? Bueno, hay otra pregunta, quizá un poco más económica, pero sobre qué probabilidad real existe de que se den cambios en las cadenas de aprovisionamiento para evitar a China. No solo modificar la estructura existente, sino por las ventajas competitivas que tiene. Yo, si quieres, lo llevo un poco más al tema tecnológico, eso de cómo buscar alternativas, esto de... Ya se hablaba hace tiempo, ¿no? De Huawei y todo esto. A ver, es un problema muy complejo. Primero, toda la logística de lo que es el transporte con China está resuelta. Con lo cual tienes que montar, o sea, aquí se ha criticado mucho al gobierno por no trabajar directamente con Inditex en todo el tema de la gestión de mascarillas y de pruebas PCRs, porque Inditex está acostumbrado a trabajar. Trabaja con China, no es que esté acostumbrado y el gobierno no. Entonces, toda esa logística existe. Todo ese conocimiento del mercado existe. Negociar con China es totalmente distinto, con los chinos es totalmente distinto que negociar en Sudamérica, en Centroamérica, en África. Es totalmente distinto. Ya tenemos gente muy especializada durante muchos años en ese conocimiento del mercado. Por otro lado, tenemos las instalaciones físicas, que en muchas ocasiones son joint ventures y en otras son propiedad china y están bajo, digamos, un contrato de leasing renting, un contrato de alquiler. Y por otro lado, tenemos la mano de obra, que es relativamente, relativamente barata, pero muy especializada. Entonces, de la noche a la mañana que una gran empresa decida se acabó China, pues joder, es una decisión complicada, pero muy, muy complicada. Entonces, yo creo que una parte de la cadena de producción sí va a evolucionar básicamente hacia el sudeste asiático, donde ya está en parte establecida. Esto es Vietnam, esto es Myanmar cuando se abra, Camboya. El problema es que las poblaciones allí son muy dadas al textil, la mano de obra es muy dada al textil, y no tan dada, aunque va evolucionando. Vietnam, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de lo que supone la tecnología en la educación y cómo ha conseguido un país que hace 40 años estaba en una guerra terrorífica, pues cómo ha conseguido salir de esa crisis terrible y educar a su población a unos niveles absolutamente espectaculares. Entonces, bueno, pues Vietnam es un sitio donde posiblemente, claro, es pequeño y China es enorme. Entonces, bueno, pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona, pero desde luego es deseable desde mi punto de vista, pero es muy complicado, hay que ser realistas. Es deseable porque, insisto, desde el punto de vista de gestión del riesgo, esta crisis nos está demostrando cómo no puedes tener todos los huevos en la misma cesta. Y en segundo lugar, eso es lo deseable y lo complicado es que modificar todo el sistema productivo y todo el sistema, las cadenas de producción, las supply chains, cambiarlas ahora. Yo no creo que sea, desde luego no me parece que sea algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Y luego habrá muchas resistencias por parte de empresarios que dirán, bueno, pues a ver que esto ya está montado, que esto ha sido un problema, que aquí no había mala voluntad, que no sé qué, venga, seguimos, vamos a darle esa oportunidad. Me ahorro un montón de costes, sigo trabajando con ellos y listo. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, pero puede haber sorpresas en un sentido o en otro. En los dos sentidos habrá sorpresas, si se quedan, porque será sorprendente y si se van, porque será también sorprendente. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanma. Si te parece, terminamos aquí. Y a mí, si no me queda, agradecerte nuevamente que hayas aceptado participar en este coloquio. La verdad que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a los que nos están viendo por YouTube. Y solo comentaros que esta semana tenemos varias cosas. Para empezar, mañana a las 8 de la tarde, hora española, 7 en las Islas Canarias, tendremos otra vez a Ignacio García Medina hablándonos sobre películas para pasar el confinamiento. En este caso, películas liberales. Luego, el miércoles, empezaremos con la primera sesión del Freemarket Roadshow, que como algunos ya sabéis por qué no seguís en redes, pues este año lo hemos pasado a un evento online y hablaremos de la economía y la empresa española después del coronavirus. El viernes que viene tendremos a Stephanie J.FL aquí también a las 7 y media. Y ella nos va a hablar sobre un libro muy interesante que se llama Community Revival in the Wake of Disaster, que nos cuenta cómo fue la recuperación en algunos desastres como el huracán Katrina o Sandy y el rol que tuvo la sociedad civil y sobre todo los emprendedores en esa recuperación. Y el sábado que viene, por último, tendremos a Irene Correas, que como sabéis es profesora del CEU y que además ahora está como asesora en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, pues nos vemos estos días y muchísimas gracias por seguir con nosotros. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.